Si bien es verdad, que es una campaña rara, es verdad, es una campaña distinta a las vividas durante tantos años, también es verdad. Lo que te puedo decir es que, a pesar de que es distinta, estamos trabajando palmo a palmo, recorriendo barrios, conversando con la gente, entregando listas, más que nunca y no paramos. Creo que esa es la impronta que ha puesto Yomandú en escuchar a la gente, de caminar con la gente, de hacer propuestas, y en eso nos enfocamos. Si bien sabemos que es una campaña rara, nosotros como cenimistas en Canelones, con la 95-99, el día sábado hicimos un acto, nos jugamos a hacer un acto en la calle, en la ciudad de Barros Blancos, y la verdad que fue imponente, ¿no? Una movida tropical importante, donde se juntaron alrededor de unas 1.500 personas. O sea que sí, por momentos se ve fría la campaña, pero por momentos vemos que hay movilidad. Y vemos además que, a partir de este domingo, donde hubo ese puerta a puerta, donde 20.000 frentampistas en todo el país visitaron a un millón de uruguayos, creo que hay un ambiente que se generó a partir del domingo, una euforia de militar y de trabajar, y de que esta elección terminó en octubre, es muy importante. O sea que yo veo muy confiado, como dice el compañero Vergara, la elección no está ganada, pero la vamos a ganar. Y para eso apelamos al frenteamplismo y a todos los frenteamplistas en militar hasta el último día. Bien, correcto. Decía, bueno, tuvieron un acto hace muy pocas horas en Barros Blancos, 1.500 personas, hubo además obviamente una barriada a lo largo y ancho del territorio nacional desde el Frente Amplio. ¿Cuáles son los temas en cuestión que, sobre todo en Canelones, la gente en el mano a mano les pone sobre la mesa, sobre las problemáticas, las interrogantes o las inquietudes? Mira, yo diría que básicamente son cuatro temas. El primero, que se recorre a lo largo y ancho del Departamento de la Seguridad. Todos los días el tema de la seguridad es un tema importante, el tema del aumento de la cantidad de delitos, fundamentalmente de asesinatos, el tipo de asesinatos, la cantidad de arrebatos que hay en cuanto al lado que vas, es el principal problema. El segundo problema, yo seguramente por deformación profesional, porque además de legislador soy médico, es el tema de los medicamentos en ASE. Permanentemente, a cuanto lugar o reunión de casa de familia vamos, y después uno le abre a la gente a preguntas, es dos temas. El tema de los medicamentos en ASE y en el sistema mutual, hay escasez de medicamentos, no están los medicamentos básicos en algunas mutualistas y en algunas policlínicas de ASE. Y el segundo son las listas de espera, para poder acceder al especialista estas meses, y dirías que en alguna especialidad estás ya casi rondando el año. Y eso son las tres o cuatro, y la otra es la falta de trabajo. La falta de trabajo también es una cosa que en las campañas electorales se ve más, porque la gente se arrima mucho pidiendo trabajo, pero fundamentalmente diciendo que hace tiempo que está buscando y no sé el trabajo. Y diría que esas cuatro causas, seguridad, medicamentos, que no hay, listas de espera y trabajo, son las cuatro cosas que a mí me parece que es lo que están reclamando más. Bien, Galo, ¿cómo toma las encuestas, las últimas? Tenemos una frejita de la pasada jornada de Factum, que da al Frente Amplio el mismo guarismo que la misma empresa le había dado en la anterior, en la penúltima encuesta, 44%, bueno, el Partido Nacional con un descenso y el Partido Colado con un leve ascenso. ¿Cómo siguen un poco las cifras? Realmente la última encuesta de Factum realmente es imposible de poder entender, de cómo crece la única encuesta donde crece el Partido Independiente a tres puntos, el Partido de Salles a tres puntos, realmente es poco creíble y uno no lo percibe en la calle realmente, con respecto a esos partidos chicos que marcan a nivel de voluntad. Pero para que la gente entienda, son dos elecciones totalmente distintas, la que se va en octubre y la que se va en noviembre. En octubre votamos presidente, pero además votamos parlamento. Entonces, todos los votos de octubre que va a tener el Frente se van, porque sí lo ha dicho la tradición, la cantidad de votos que tenemos en octubre la vamos a tener en noviembre. No así los votos, en el caso de que el Partido Nacional pase al Balotage, no así todos los votos de la coalición se van a ver reflejados en el Balotage. Por eso es que no se puede medir como se está midiendo, la suma de todos los partidos es mayor en octubre que la del Frente Amplio. De todas maneras, es la única encuesta que da ellos. El resto de las encuestas dan tres o cuatro puntos arriba del Frente Amplio. Pero de todas maneras, son fotos del momento, creo que sirven para agarrar impulso, para trabajar más, pero no hay que descuidarse con las encuestas, hay que seguir trabajando hasta el último día. Ese es el mensaje que tratamos de dar. Bien, por estas horas y con las distintas cifras, ¿pasa a ser el objetivo primordial la mayoría parlamentaria el 27 de octubre? Sí, sin ningún tipo de duda. Yo creo que el objetivo del Frente Amplio es ganar en octubre y ganar con mayoría parlamentaria para que nos permita poder desplegar todo el plan de gobierno que tenemos. Sin mayoría parlamentaria se complicaría. Y también avisarle a toda la audiencia de que si uno obtiene la mayoría parlamentaria en octubre, es muy difícil perder en noviembre. Pero la realidad, hoy estamos abocados a tener mayoría parlamentaria en las dos cámaras, porque también puede darse mayoría en una cámara y no en la otra, cosa que nunca ha pasado todavía en Uruguay, pero está dentro de las posibilidades y la idea es trabajar para tener mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados como en el Senado de Uruguay. Bien, ¿y cuál es el objetivo a nivel de diputados en Canelones que se traza el Frente Amplio? ¿A qué cifra pretenden llegar como bloque, como partido? Como bloque del Frente Amplio estaríamos hablando de ocho o nueve bancas. Si esa novena banca puede caer en el Frente Amplio, yo creo que sí, que es muy probable. Y las expectativas que tenemos como serenistas es ser la segunda fuerza del departamento. Ese es el objetivo que se trazó en la lista 95-939, y así lo estamos trabajando con los compañeros de la 939 dentro del departamento, es ser la segunda fuerza y tener dos bancas en la lista 95-939. Ese es el punto, digamos, que nos trazamos como sector serenista en Canelones.